¡Suscríbete al canal! Si ven, por ejemplo, ahora estoy con los utensilios de titanio Estuve ahí en la isla sacando algunos recursos La verdad es que no saqué mucho Fui a una isla bastante pequeña y estuve mayor parte bajo el agua Y bueno, también anduve talando árboles, entre otras cosillas Tengo que decir que la espada es muy potente Al tiburón lo mato de 4 espadazos, 4 o 5 espadazos Pero no tiene mucho rango y es muy lento o muy rápido No estoy seguro si es eso o lo otro Pero no tiene nada de rango Por lo cual cuando viene el tiburón siempre me pega uno o dos mordiscos La cosa es que yo le pego más a él de lo que él me pega a mí Pero bueno, de momento vamos a dejar todas estas cosillas por acá Me voy a llevar el martillo Me... bueno, esto no... La brocha sí me la llevo Y vamos a ir por comida, muchachos Miren, miren Vamos primero a recogerse al abre nuevamente Bueno, ya los tenía... Los había recogido hace bastante poco, la verdad ya Pero mira, nunca está de más Hojitas creo que vamos por acá Sí Igual voy a tener que volver a gastar hojitas Pero se van a llenar muy rápido Madera lo tengo casi lleno Vale, vale, voy por acá El plástico lo sigo tirando aquí Ah, hay que cambiar batería, muchachos Miren, hay cosilla ahí que no... Y todo esto tiene que estar avanzando siempre Así que vamos a cambiar la batería Aprovechamos de buscar comida Ya que quedan para el mismo sector Perfecto Nos vamos a llevar de estos para correr rápido Nos vamos a llevar unos batidos también Uy, ya me quedan los últimos ¿Esto qué me da? Añade decoración adicional a tu... Ah, no es importante No es fundamental Importante igual puede ser, pero no Ya que estamos aquí, ¿por qué no? Aprovechamos de gastar ahí Entonces, chicos Me como uno de estos Me tomo uno de estos Me tomo otro de estos Y cuando se me pase el efecto de velocidad Me como otro de estos Antes no Así lo aprovechamos Piedra, 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 piedra Piedra acá Vamos a dejar la piedra Perdón, aquí Batería a esto, ¿verdad? Tinte blanco Estuve haciendo bastante tinte blanco Chicos, vamos a llevarnos Bastante tinte blanco de inmediato De hecho me lo voy a llevar todo Voy a llevar todo el tinte blanco Me voy a llevar un cuanto de madera De hecho, voy a ver si me puedo llevar todo este Cofre de madera Hoja Hoja estamos en este Y a tope con hoja No, a tope no Ahí yo creo que está bien Porque ya muchos de estos tengo Esto lo... La subida y bajada externa Por lo cual ya no tengo la necesidad de Subir por ese como Huequito que había dejado antes Por lo cual Por lo cual De atención a esto No, de atención no Pero podemos cerrar ahí ese espacio Igual me traje mucha hoja Me debería haber traído menos La verdad Madera bien lo que me traje Porque ya les voy a explicar por qué Ya les voy a explicar por qué Ay, no, traje hacha Bueno, se lo romperé luego Lo que sí No sé si me va a dejar construir Vamos a ver Vamos a ver muchachos Bien, si me deja Perfecto Ya se está acabando la serie Y aún no... No siento que esté como Con muchos mods todavía La versión... O sea que esté como Muy fechita Y con... Está muy reciente Podría jugar Uy, estoy entre The Forest 2 Que en realidad se llama Song of the Forest Creo, no recuerdo O Un Skyblock Algo que sea más cortito A lo mejor Mientras espero Mientras espero Que esté la 1.20 De Minecraft Ya salida Y con mod Y toda la cosa Mientras espero Podría meter una de esas Entre medio, chicos ¿Verdad? Porque es que quiero que la 1.20 Sea espectacular La verdad Vamos a pintar aquí Todas las vigas Cuando hablo de todas Son todas No se me puede pasar ninguna De esto Sentí como que se me pasó una Pero no Y no sé Igual Un... Un Skyblock Podría ser tal vez Algo más cortito Llegar a una aventura Y que le demos un final O que ya Mira, partamos a full Y cuando ya esté listo Para... Mira, me falta pintar rojo Ya Cuando esté listo Para ya salir La serie Con los mods Y todo Le ponemos como un alto A la serie de Skyblock Por último Y la voy subiendo De vez en cuando La dejamos guardadita Para continuar Luego También es una opción Esa O hacer minijuegos También Mientras esperamos Algo que no tenga Mucha continuidad Tal vez Mientras esperamos Para sacar la serie También es una opción También podría ser Una muy buena opción Chicos La verdad es que Ahora mismo Estoy con muchas dudas No sé cómo proceder Mientras esperamos Porque quiero Seguir haciendo contenido Estos días Mientras Cuando esta serie termine Y esperemos la otra Perfecto Me alcanzará la pintura Sí Al menos para el tema De las vigas Sí A lo mejor Cuando ya ponga el piso Y empiece a pintar el piso Difícil Yo creo que no Pero Para el tema de las vigas Sí Es que yo creo que Tampoco me va a alcanzar La madera Cuando empiezo a poner el piso Así que No hay mucho problema Y recordar que También tengo que pintar El techo blanco Así que Se nos puede Re complicar La cosa Pero tiene que ser De esa manera Tiene que ser blanquito Porque Ya vieron Le da como un toque Más De iluminación De Como si fueran luces Los palitos blancos Le da como Como si fueran Barritas de iluminación Le da un toque diferente Me gusta Me gusta Como queda así Está todo pintado Para atrás Sí Además Miren Igual Mientras vamos avanzando Lo mismo que antes Vamos ocupando Menos pintura Ahora Lo que me complica Un poco De esto De estar caminando Sobre vigas Porque en cualquier momento Me puedo caer Y ahí tendría que darme Toda Pero toda 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 La vuelta Para poder volver A subir Ya que cerré La subida De aquí adentro Tal vez debiese Habría que haber dejado Alguna Para llegar al techo Desde acá adentro Igual Menos que nada No En realidad Se va a ver Se va a ver raro Ay Me caí Dicho y hecho Dicho y hecho Lo bueno es que tengo la velocidad A ver Igual subimos al techo Directamente Así que tampoco es tanto Tampoco es tanto Aquí subimos al segundo piso Y ya estaría Y ya llegamos Tranquilamente No, igual Te voy a admitir Que esto De poder subir así Es mucho más cómodo Miren Ya está Súper fácil Súper tranquilo Súper sencillo Puse Sí, puse viga En todo el lado ¿Verdad? Lo bueno es que ya se me regeneró La salud Entonces Me puedo volver a caer así De manera idiota Imbécil Haciendo el loco Y no muero Pero miren Una caída Me quitó bastante Claro Eso es lo que tiene Esto de pintar vigas Va Por acá Impresionante Muchachos Es que ya Vamos a terminar El techo En este episodio Le vamos a poner Como el pisito Arriba O sea Si es que me alcanza La madera Yo creo que No me va a alcanzar Pero gran parte Al menos sí Vamos a poder Dejar terminada Del techo Y Ya Un paso A la dirección Correcta De hecho Miren como se ve Esta cancha Quedó espectacular Quedó espectacular Tuki 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 Perfecto Uy Es que Esta parte Esa Para subir a la viga Es la que me cuesta Después ya rea la viga Bastante bien Bastante bien Bastante sólido En isla La vista Ahí podríamos En nuestra plataforma Llegar hasta ahí arriba De ahí arriba Bajar hasta el segundo piso Y entrar al timón Para poner el ancla Que la conexión Para el flujo De cada cosa En esta Construcción Está muy bien La verdad Se puede llegar De un punto Muy lejano A otro En cosa de Nada Muy rápido Perfecto Todo este lado Está perfecto Ahora nos tocan Ahora nos tocan las Otras vigas Uy Justo cargó Parece Me dio un lagazo Más o menos Y en el peor momento Vamos cerrando A ver si corro Ya no le tengo miedo A nada Corriendo Me pasa esa parte Bueno Es que cuando ya subo Puedo Miren Corriendo De nuevo Es bastante enorme La verdad Pensar que esta plataforma Acá arriba Donde voy a hacer Como la estación Para tirar los fuegos artificiales Va a quedar gigante A pesar que Va a quedar un poquito Más chica Que la parte De abajo Ya que El techo Me cerré Más que lo que Me abrí Con la galería Aún así Va a quedar enorme Uy Ese tipo de errores Son los que No puedo cometer Bueno Ese y el andar De noche También No debería No debería Pero Pero es que No nos hemos caído Así que Si nos caemos Ya Ahí nos caímos Perfecto A dormir Al tuto Al tuto Y después me como Ahí para Subir la velocidad Ojo Igual saqué Arena Silla Algo Echatarra Bastante poco La verdad Pero algo igual Arena También Bastante poco Y arcilla También bastante poco Pero he estado sacando He estado sacando Ojo chicos Y de a poquito Ahí No se dan nada Ni cuenta Voy a tener Bastante Para hacer vidrio También aprovecho De sacar mineral Cobre Titanio Titanio Cuando paso El detector Pero si Bastante Cobre Mineral Y eso Y eso Nos puede apañar Bastante bien Miren ahora Me despierto Y De inmediato Arriba El techo Ya Ya quedé por acá Primero Velocidad Brocha Uy Ahora sí No, y corriendo rápido Además Con velocidad Una locura Una locura Una locura Una locura En este momento Tendré que pasar corriendo Unas 40 veces Por ahí Para Por los lugares Que vaya viendo Que faltan En realidad Voy a pasar por todos Primero Hartas veces Y luego Cuando esté adentro Mira, por ese lado Por ese sector Faltó Subiré Y Pasaré unas 40 veces Hasta que encuentre Por donde Esas suelen tener Una cajita al final De repente Sí es interesante Lo que traen Con el detector Pero es que mira Nos las tocamos Y Estoy en otra Además Tengo que decirles Que estuve Tras cámara Igual con el detector En varias islitas Y Todas me salían O chatarra O estos maletines Ni siquiera Una caja fuerte Me salió Ni siquiera Una pieza de tiki Repetida Entonces Igual está Complicada La cosa Ya muchachos Ya está Faltando muy poco Para dejar Pintado Todo esto Ahora va a llegar La hora de la verdad Vamos a ver Si tenemos Algunos bugs En algunos sectores Donde hay que poner Bloques de texto Recuerden que Muchas veces Nos pasa eso Y ahí tenemos que Andar poniendo Otras vigas Y al poner Otras vigas Hay que Pintarlas también Así que De verdad Espero de todo corazón Que en realidad Me sobre bastante Pintura blanca Pero al parecer Va a ser así Al parecer va a ser así Ya que estamos En los tramos Más cortos Ya en los últimos Dos tramos Que son ya Los más cortos No sé si habré pintado Las dos que vi que faltaban Pero ahí Ese tipo de cosas Ese tipo de trabajo Los puedo ir haciendo Ya más tranquilo Y de a poco Perfecto Ahora entonces Sobró harto blanco Así que Puedo estar más tranquilo Desde esa perspectiva Y vamos a poner De estas Que son las buenas Ya relleno Después la esquinita Esa Que tengo que poner Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Por qué? ¿Pero por qué hago idioteses? ¿Por qué muchachos? Vamos a buscar un hacha Vamos a buscar un hacha Dejo Las hojas Me traigo mucha madera Uy, justo guardó A ver, aquí dejé hacha No, imposible Aquí pues En cosas Sí, me queda un hacha Perfecto Eh Nada Un hacha Pintura Igual podría dejar Un poco No creo que vaya A usar tanto Y si es que uso Ya vengo a buscar Voy a llevarme eso Eh Hojas Hojas Estoy acá Madera 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 Ahora sí que me voy repleto Ya Perfecto Uy, de los salabres ¿Cómo trabajan? De hecho miren Ya están casi repletos Atrás No sé por qué Eso está ahí Tocamos con algo parece O estamos contra La marea Puede ser una de dos Yo creo que Tocamos Perfecto Claramente Tocamos con algo A eso voy Cuando yo estoy Recolectando recursos Chicos FK Dejo que los salabres Trabajen Al momento de chocar con algo Vengo Veo el computador Ah, choqué con algo Y ahí Lo reviso con el detector Me meto abajo del agua A bucear y sacarlo de abajo Cambio el rumbo Del barco Y dejo que los salabres Sigan funcionando Hasta que se vuelva A aparecer con algo Vuelva a chocar con algo Por lo que no No me hago ningún problema Para recolectar recursos Eso sí Los días que tengo tiempo O que puedo No, estoy volando una madera No Sí, estoy volando una madera Bueno Los días que tengo tiempo O que puedo estar en la casa Porque igual Hay veces que no Entonces depende Al menos déjenme recoger estas Y la que se cayó Se cayó No importa Siento que estoy como Un poquito Lado A ver A ver Bien Me voy a ir por dos Rápidamente Hasta el momento No me ha aparecido Ningún bug De que no pueda Construir en algún lugar Lo cual es bastante bueno Ahora madera Yo creo que no me alcanza Pero ni de broma Ni de broma ¿Por qué rompí eso? Y dije que me equivoqué Y fui a buscar el hástito Porque si se fijan La dirección de la madera Estaba justo Opuesta A como partí colocándola Dije Mira El error Lo comencé recién Es pequeño Aprovechamos de corregirlo No lo corrijo Cuando ya es un error Enorme Pero la madera No me alcanza Ni de broma A ver Bajamos A Segundo piso Acá si salto Llegó hasta el balcón A ver Ojo No sé por qué lo hice Porque voy hacia abajo Pero Pero bueno Mira Dentro de las cosas Que podemos hacer Madera Madera Así o 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 Ojo Ocupé Todo esto De madera Antes Y avancé Muy poco Ocupé 640 De madera Y siento Que no avancé Nada De hecho Más Porque rompí Esos bloques Y recuperé Algún poquito Miren Miren Avancé Solo eso No es broma Avancé Nada Bueno Aquí yo creo que Logro cruzar Con esta Y terminar De cruzar La otra Imagino ¿No? Igual me pide Claro Me pide 6 de madera Cada uno Estoy haciendo El piso Más sólido Que se puede Hacer Para una Plataforma Superior Pero es que Bueno A este estadio Ya le puse Tanto esfuerzo Le he puesto Tantos capítulos Le he puesto Tantas ganas Chicos Que tengo que hacer Los materiales Más Más costosos Más lindos Y más Desarrollados Tiene que ser así Suelo de madera Ese es como El barato Sale 4 Este sale 6 Oye ojo Ojito Que quizás No alcanzo Ni siquiera Con esta hilera Llegar al final Ojo Creo que no De verdad Creo que no Y no Alcancé Impresionante No Lo que voy a gastar Acá De recursos Ahora mismo Me está explotando La cabeza Es demasiado Pero bueno Lo vale Lo vale Lo vale Aquí bajamos Ahora sí Voy a llegar A lo más bajo Y bajo Directamente Por acá Madera ¿Dónde estás? Madera Bien A ver Mira Madera igual Tengo Igual Yo creo que Algo va a avanzar Esto Tampoco es que Vamos a quedar ahí Como si no Avanzásemos Nada Como si no Avanzáramos Nada Tampoco va a ser así Algo de madera Tenemos Algo hay Se puede Se puede Se puede Ahora Ahora también Les digo Que me gustaría Al menos Llegar con alguna Hasta el final Para que no quede Ahí al final Un agujero Intapable Incorregible A ver Con este Si que llego Y Retomo un poquito Los demás A ver Al menos Lo recto Ya está Bueno Casi Casi Esto no Esto no está Uy ¿Por qué? Que caída Mira Bueno Vamos a ir Con más madera De todas formas Se me fue El efecto De rapidez Lo usamos No rellenamos Y miren Ahora si corremos Rápido Vamos a ir Por más madera Y voy a dejar Esos 3 de pintura Ya los vendré A buscar En su momento Pero al parecer No creo que tenga Que colocar vigas Además después Pensándolo bien Para colocar vigas También tendría Que venir a buscar clavos Así que no Tampoco como que Pudiese hacer mucho Vamos a dejar Entonces El blanco Y la brocha La vamos a dejar Aquí también Esto sí que lo llevamos Nos cargamos De madera Acá 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 está Y aprovechamos De dormir Uy se me va a quitar Pero el efecto Recién puesto No No voy a dormir Muchos No voy a dormir Sería una locura Es que tengo Miren El efecto de velocidad Recién Recién puesto Dormir sería Desperdiciarlo Pero automáticamente Además ya estoy En la parte de arriba Ya no No está como Muy complicado Tampoco ¿No? Es solo ir rellenando Con madera Ahora también les digo Que Si no está pintada Ni se ve Pero bueno Al menos las vigas Sí Esos nos van orientando A donde faltan Uy 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 Quiero ver Al menos Cuanto alcanzo Con toda esa madera Recordemos que es casi Las hileras de madera Completas Las tenía Bueno Faltaba Faltaban unos cuantos cofres Pero Tenía bastante Quiero ver con eso Cuanto Cuanto logro Bueno no Hay una isla ya De esto hay dos Oye ¿Cómo? Ah no 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 Es de estas islas grandes Que tienen como típica Algo al frente Claro Sí 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 Pero si no era Subrealista Que Claro No Es como Parte de la isla También ese pedazo De ella Claro que sí Ay no 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 me la contés No me la contés Sí voy a tener Problemas Al parecer Hay bull Hay bull Si hay bull Ah que mal Que mal Hay un bull Bueno Tendré que poner pilar ahí O sea Acá hay otro No Bueno 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 Tendré que poner viga ahí Pintarla Y ojalá No se vea mucho Desde abajo Aunque también le digo Que el techo En una cancha de básquetbol Yo diría que es lo que menos Se presta atención Pero igual Ojo que igual De repente por no acercarse No Esta no hay manera No No existe De una manera Imposible Bueno Todo eso Difícil Lo iré arreglando Después Ahora vamos a centrar En las partes Que sí El juego Me Me respeta Otra cosa Que les voy a contar Cuando me hice La espada de titanio Me puse como a A pegar las cosas Para ver Cómo era su poder Con el tiburón Vi que lo mataba muy rápido Pero no es muy efectiva La verdad Para matar tiburones No No la aconsejo para nada Para matar otro tipo de criaturas Quizás sí Y le pegué Le empecé a pegar A una A una llama De las mías La cosa es que Ah pero alcanzó A bajar por acá La cosa es que Le empecé a pegar A una de las llamas Le pegué Tres o cuatro Y cayó el suelo Muerta No sé si muerta O inconsciente Y yo no la podía tomar No la podíamos ver No podía hacer nada Y dije Oh Quedó el cadáver ahí Para siempre Qué mal Y Y bueno Seguí haciendo mis cosas Y todo Subía y el cadáver Continuaba ahí Y yo no podía Interactar nada con ella La cosa es que Eso fue cuando estaba Recolectando materiales Hoy prendo el juego Todo Inicio directo O sea directo Perdón Inicio el video Y ya no estaba El cadáver Pero creo que Me falta una llama Muchachos Creo que me falta Una llama Que ya no está En este mundo Pero al menos Desapareció el cadáver Porque era bastante Molesto que no lo pudiese Mover de ahí Pero también entiendo Que esto es raft No es Alguno de esos juegos En los que uno puede Andar por la vía Tomando cadáveres Podría dormir Pero me queda La mitad Del efecto de velocidad Chicos Y aquí No siento Que sea necesario Dormir Uh Sé que es lo mismo Ahora mismo Ahí abajo La cancha Tiene que estar Súper oscuro En un momento Pensé en hacer Un poquito Nomás de techo Y dejar Como con viga Abierto Pero no No tiene sentido No tiene sentido Es un estadio de básquetbol No No tiene sentido Que esté de esa manera A lo mejor Uno de cemento Que esté como En aire libre Sí Pero nada Tienen que poder jugar Con lluvia También Y claramente No tiene sentido Jugar básquetbol Sin techo Y con lluvia Imagínense No 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 Además Además Queda este espacio Espectacular Para hacer La plataforma Para el lanzamiento De De fuegos artificiales Que vamos a hacer El día mil Que eso Va Sí o sí Eso es Inapelable Incambiable Bueno Ahí está la mega isla Bueno No Sí Sí Era grandota Y miren Allá Hay más árboles Termina allá Sí Era muy grande La verdad Podría haberme pasado Quizá A buscar piezas tiki Porque ahí Por lo general En esas Uy Botel Por ahí Por lo general En esas No No hay manera Que tome aquí Por lo general En esa isla Hay Tres tesoros Entonces Muy probable Que te toque Una pieza tiki Oye Igual Eso es como Tragaluz Que hice ¿Alumbran algo? Miren Igual estuvieron Bien diseñados Perfecto Vamos a buscar Más madera Yo Esto Lo voy a hacer Hasta que se me termine La madera que tenía Claramente Mira una pequeña Una micro isla Todo esto Si tuviese otra cámara En realidad La estaría Farmeando Sobre todo Esta que tiene Como harta Profundidad De hecho Ya veo mineral Y hierro Este es el tipo De isla Bastante interesante De bucear Y farmear La verdad Y vieron Muchos Yo pasé Pasé la noche Arriba En el techo Y no Ningún problema Si ya En esta parte De En esta etapa De construcción Ya el día O en la noche Da igual Bueno En este juego También les digo Porque en otro Donde los enemigos Aumentan Y se ponen Mucho más peligrosos En la noche Si que Tal vez sea Más conveniente Dormir Y evitarla Perfecto No he revisado Cuántas vías Le queda a esto Voy a ver No Suficiente Suficiente No voy ni en la mitad También Buce Mira También Si Cuando pasa Pasa Bueno Era algo Que sabíamos Que podía pasar Ojo con eso Era algo Más Que sabido Que podía pasar Siento que no llevo Nada Y creo que ya Me queda La última Me queda Una corrida Más de madera Igual Si Igual Bastante caro Que pilla Seis Prácticamente Un árbol Muchas veces Te da entre Cuatro Y seis Creo Entonces Prácticamente Cada Una de Estos Cuadraditos Es un Árbol Uy Que Golpe Que nos Vamos a dar No pero Saben Ahora Viendo Desde abajo Si hemos Avanzado Mucho Claro Claro Que cambia La perspectiva También Desde donde Uno lo Mire Esto Así En teoría Va a quedar De oscuro Antes de que pongamos Luce Obviamente Las luces En teoría Miren En el juego Se me prenden Cuando es de noche Pero Algunas Siempre funcionan Como la guinalda Ahí Voy a tener que ver Qué tipo de luces Coloco Bueno no Ahora están funcionando Todas La verdad Me acabo de fijar Pensé que se prendían De noche Solamente Que de noche Me daba Como ese efecto Donde aparecía Como la luz Madera Es que sí Por ley Si nos caemos Venimos al tiro Por más Vamos a subir Con la misma cantidad Se me fue el efecto De correr rápido Lo ponemos de nuevo Tomamos ahí Un refrigerio Y con velocidad Y todo Ahora sí chicos Al final La verdad Es que ha avanzado Harto En esto Se veía Un poco Pero es Mucho Claro Con las vigas Uno avanza Mucho más rápido Se ve el agujero Del techo Allí En el suelo Ah Una viguita Y todo va a estar bien Ahora lo que quiero Es que no me pase mucho Porque igual No quiero gastar Tanta Chatarra Ahí me va a pasar De nuevo Curioso Curioso Al parecer Me va a pasar Cada cierto Tramo Pero en ese mismo sector Es curioso Es curioso Yo siento que no debiese pasar Pero pasa Al igual Es curioso No sé La verdad Probable que ahora Me pase lo mismo En el otro sector En el otro lado Oye El computador Yo creo que Un tiempo más Explota Ya está Abancándose La broma Al máximo La broma Agar Ojo que parece que el barco avanzó Y ahora la isla la tenemos aquí en la cancha Porque miren la palmera que se alcanza a ver ahí Atravesando la galería Me parece Nos vamos a empezar a curvar de a poquito Uff, la madera que me he dejado aquí Si, el barco logró avanzar la isla Muy bien Madera, hoy en la segunda, ¿verdad? Uff, ya no me queda nada A ver, me queda como para una más y un poco Creo No, yo creo que unas dos más Contando lo que hay en los salabres todavía Yo creo que unas dos más Uff, literal voy a pasar con esto por arriba de la isla No, espectacular Espectacular Uy Uy, uy Los fuego artificiales se tiran así Solo Hay que hacer una maquinita para tirarlos Tengo mi duda con eso Yo creo que miren chicos Nos gastamos toda la madera en esto Y voy a echar un ojo a Hacer una prueba Vamos a ver un fuego artificial Así ya también sé los materiales reales que requieren Estaría bueno eso también Hacer una primera prueba preparándonos para el El día de la inauguración El día 1000 El logro más alto que necesitábamos en este juego Que lo tuvimos que inventar nosotros Claro Claro, claro, claro que sí Me pasó lo mismo Uy, ¿por qué? Ah No, que claro, está bien Está bien, sí Esto no se puede envoltar Sí Este no hay manera que quede diferente Ah, Z Ojo 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 Todo este tiempo se pudo No te creo Ojo Ojo Siempre se pudo Uy, allá hice Esto pero mal En todas partes en el barco Ya lo tengo mal Ya no lo puedo desarmar Pero siempre se pudo Bueno, creo que la mayoría de las partes Donde está puesto esto Están como medio ocultos Porque tienen cosas encima O el motor Y además pintándolo No se nota mucho Pero Uy Quedé ahora mismo Vuelto loco Esperen, voy a romper este Ay, no, 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 no No, no ¿Por qué se volvió a poner mal? Z Nunca vi esa parte De que dice invertir A ver A ver No me voy a poner ahí Todo el El borde Jamás vi esa parte Que decía invertir Muchachos Los prometo Es trágico Porque me vengo a dar cuenta Ahora Miren, me va a pasar Parece que en todos los En este igual Bueno, un poco de viga Por el borde También tampoco Es tan terrible Ya les digo Pero ahora mismo Explotó la cabeza Con eso de invertir Porque claro Estos tienen rotar solamente Mantener pulsado Para elegir más partes Ah, claro Eso se refiere con RMB, ¿no? Estoy seguro Que antes Al comienzo Eso de invertir No existía Lo tienen que haber agregado Luego Pero muy seguro Y claramente Para corregir Ese tipo de error De hecho había otro problema Que no me dejaba hacer algo Recuerdo y digo Fuuu Ahí se cayeron En el sistema de construcción Deberían implementarlo Deberían haberlo agregado Ahora mismo No recuerdo Qué es Pero estoy casi seguro Que quizá Ahora ya esté solucionado Pero como claro Tengo la construcción ya lista Tampoco es que vaya a ser mucho Pero para que tengan ojo chicos Ustedes si aún no comienzan Su aventura Ojo con eso Ojo con esos detallitos Oh, no me va a alcanzar todo Cofre Bueno Eso quiere decir Que entonces Queda para otra Y agregarle El tema De los salabres También Uy También les digo Esto de subir así Esto de subir De esta manera Es Es de las mejores cosas Que pudo haber hecho También les digo Fua Ah, ojo ¿Qué? No, claro Si una por medio Suena por medio Aquí no me dejas Aquí sí Claro Como al lado Ah Puede ser que No, ahí hay unos chicos Y sí me deja Ojo Ojo Claro Donde están los largos parece Necesita uno pequeño ahí Por algún motivo Por algún extraño motivo Qué raro Aquí por ejemplo Hay uno largo ¿Vieron? No puedo Bueno Ya saben chicos Si llegan a este punto Intenten poner Chicos A ambos lados Que yo De hecho podía hacer eso Podía poner un chico A cada lado Ya saben Ustedes hagan eso Ustedes va a ahorrar Su buena cantidad De problemas Luego Trabajo Y Y Y Y Y Y Ahora también les digo que Para pintar el texto va a ser mucho más práctico Porque para poder llegar a cada lugar Donde se sienta quien me falta Desplazarse por la plataforma es mucho más Agradable También el hecho de poder subir así nomás También es bastante más agradable Siento que no avanzo Ahora también es cierto que claro hice las del medio Que son las que piden más recursos en el fondo Las de la orilla ya se van achicando Es como lo que he hecho durante todo este tiempo Todo se va como volviendo más sencillo en el fondo Vamos a bajar El tiburón estaba como un poco inquieto ¿Lo vieron? No sabe qué hacer Pobre Pobre No tiene quien morder Pobrecito Ahora sí Recogemos salabres Aquí está Repletísimo Ah, pero ni siquiera estuve cerca de llenarme Ah, no estuvo tan Tan monstruoso como otras veces ¡Economía! Madera me la llevo Las hojas las dejo La piedra La piedra la dejo La chatarra la dejo Y... Estas para cocinar las voy a dejar acá por mientras Ya tras cámaras las ocupo harto la verdad Las cocino y las ocupo harto tras cámaras Para no gastar los alimentos Día 785 Han pasado pocos días Vamos a ir al 786 Porque ahora mismo voy a dormir Día 786 Y ya estamos terminando la plataforma de los fuegos artificiales Tenemos que ir a buen ritmo Muchachos Eso es lo otro Ir y mantenernos a buen ritmo Me he comprado Las tablas de surf A ver si... Oh, no llegué No, no me puse la madera No, no me puse la madera Ese poquito aquí iba a subir Era como para no subir Bueno, de hecho no voy a sacar tampoco mucho más Pero algo va a ser Algo va a ser Y aquí ya no consumiríamos toda la madera muchachos Toda la madera Y no voy ni cerca de... Para que tenga una dimensión más o menos De todos los recursos que gasté en esta cancha de básquetbol Recuerden que abajo es más todavía Y incluye plástico Y reforcé con mineral todo el borde Madera hacia arriba Madera paralela Madera luego inclinación hacia acá para el techo con hoja Ahora la plataforma de madera Estoy pintando además Estoy usando pintura O sea, puah Si no les parece impresionante No sé muchachos Sinceramente no sé qué más decirles O sea, puah Y lo he hecho Me he gastado toda la madera La verdad es que miren Pareciera que no Pero igual en realidad Si se avanzó bastante Consideremos que cada cuadradito ocupa 6 Y miren todo lo que avanzamos No, bastante Aún falta terminar esta mitad Y luego hay que terminar la otra Considerando que ya hicimos la parte central además Y además usamos madera en el cierre Y en otras cosillas Así que bastante bien Yo creo que full madera Podría estar muy cerca de terminar Para el próximo episodio a lo mejor Ya tengo full madera Y puedo venir a terminar Lo que me gustaría ahora Sería ir a hacer un ensayo De fuego artificial Ya para que vayamos entrando en ritmo Y vayamos entendiendo Cómo funcionan Primero Acá están Fuegos artificiales Fuegos artificiales Nos dan 10 Los puedes pintar Al ponerlos en la balsa Ah Amigo Ahí los pinto de colores Voy a tener que tener Varios tintes Entonces Ok Oculpa Un polvo explosivo 5 de madera Justo ahora me dejé Nada de madera Y 10 de plástico Como que 5 de madera A ver A ver, a ver, a ver Tú por qué no avanzas Primero que cualquier cosilla Estamos atascados, ¿no? Nos desatascamos Entonces, chicos Ah, no Ya no, habíamos desatascado Solo estábamos contra el viento Damos la vuelta Miren, hay una islota ahí Con el cual voy a tocar Porque mi barco es enorme O no Alcanzo Alcanzo No Miren, miren Pasé justo Pasé justo No te creo Pasé justo Y también voy a pasar bien No Nací para manejar Barcos, chicos Nací para manejar barcos Ahora También podría haber ido Talar un banano Claramente Y tendría la madera Que necesito Vamos primero Por el polvo explosivo Que yo creo que la voy a conseguir Ahora con los salabres No voy a tener que talar nada En objetos Perdón Objetos está acá En objetos Hoy tengo más Miren Objetos Aquí tengo uno solito Vamos a ocupar este Que está solito Uff No había visto esto Y también tengo vidrio Y tengo varias cosas Y las estoy Empezando a olvidar Tengo que tener más ojo Con eso Tengo harto polvo La verdad Es olvidar de las cosillas Me falta aquí Un Una pieza tiki Una pieza tiki Ya Entonces A estas alturas Conseguiremos algo ya Avanzamos Estamos atascados ¿Cómo funciona esto? A ver Aquí viene una madera Aquí viene un plástico No me traje el cancho No Mira Me podría haber traído el cancho Y ya lo tendría visto Seguramente Oye Pide bastantes Recursos O sea Recursos bastante Como sin Sin mucho No importantes Esa es la palabra Que buscaba Tante recursos Que no Que se consigan así Nomás Navegando Bueno Solo el polvo Igual Polvo explosivo Recordar que También puede complicar Un poco las cosas Muchas hojas Ya Tomémosla Uy Madera Falta 5 De plástico Y tengo Mucho plástico De hecho Tengo lleno de plástico Pero Es más divertido Esperarlo Igual me saco esto Y 4 de plástico Muchachos Llegamos a la meta Uy Madera 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 Uy Solo era madera A ver Hojas Hojas Madera Faltan 4 de plástico Ahí cayó algo Aquí hay otro plástico Faltan 3 Muchachos Vamos 3 En la cuenta regresiva Ahí viene uno Y faltarían 2 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 Ahora sí Vamos a ver si los que cayó En alguno de esos casos Pudo haber sido plástico Parece que no Parece que no Todo es madera Aquí hay plástico Nos falta uno De plástico Chicos Cayó algo Cayó algo Vamos a ver Vamos a ver Debería existir Una maquinita Que pesque además Sola Espectacular Ahí está el plástico Ya estamos sobrados De plástico Y miren Con ese poquito De recursos Que conseguimos En nada de tiempo Si dejo farmeando Yo solo AFK Mientras hago Mis cosas Mis trabajos Tranquilamente Puedo hacer mucho Y tengo bastante Polvo explosivo Creo que el menjunje Explosivo También se podía comprar Con el trading Creo que sí Así que podemos Hacer una suma Importante De fuego artificial Pintarlos De varios colores Combinaciones Y formas Y hacer algo Algo muy increíble Chicos Podemos Podemos Esto quiero ver Cómo se coloca Ah amigo Ahora sería espectacular Poder activarlos Todos juntos Pero eso creo que No me deja Tendría que ser Como así Así A ver La primera prueba Va a ser de 10 Chicos Y de día O igual espero Que se haga de noche A ver Los voy a colocar Primero Y voy a revisar Si existe Algún lanzador De fuego artificial No hay una ballesta O un arco Con el arco Se puede lanzar fuego artificial Lo dudo Pero En una de esas En una de esas Igual se puede Apunto a un animal Para calzarlo Lanzarredes No Esto es lanzarredes No Arco básico Más o menos Dispara Más O menos Dispara flechas Cuando lo usas Y quizá Igual se pueden Disparar fuego artificial ¿Eh? Porque Lanzador Lanzador Así como tal No veo Si Eso falta Un lanzador De todas maneras Sabes lo que me gustaría Empezar a hacer Ver lo del tinte azul Esta va a tener Amarillo Rojo Blanco Negro Azul Y alguno otro más Podría llegar Un poquito de azul La noche La guardé acá Muy bien Todos estos colores Y algunos combinados También se vería bien Poner varios Y tratar de hacer Toda la paleta de colores Prepararnos Un episodio Que sea preparar Todos los fuegos artificiales Y otro que sea Ya festejar Lanzar Conversar un rato Y ahí Dar por hecho La próxima serie O juego Que vamos En el cual Vamos a participar Quito Ah no Ocupa negro Y eso ocupa blanco No Azul Solo esto Ah Y se quedan pintados Ok Y eso es blanco A lo mejor Son blancos Vaya bonito El color azul Bastante lindo La verdad Me está encantando Aquí es cierto Que no se aprecia No se ve Las cuerdas No se pueden pintar No pero Muy lindo El color azul Miran Otra versión De mi De mi balsa Podría haberle hecho Una franja azul En varios sectores Bueno que todavía puedo De poder puedo La verdad Bonito el color azul Me gustó Se comienza a poner El sol Muchachos Nosotros Ya tenemos Tenemos una comida Tenemos una bebida Ahí para disfrutar La tenemos Ah Tenemos la máscara Tiki puesta Si estamos Estamos bastante Bastante Pidola A ver Tenemos para hacer Una silla A lo mejor Perdón Es con Aquí Si me puedo hacer Un sofá Chicos Después por último Lo cambio de lugar No Me va a faltar Una hojita Uno más Chicos Bueno De hecho Este pequeño Me debe ser De hecho Ahí Entonces los tiro Y me vengo A sentar Fua Este sillón Después En sus minutos Lo sacaré Por si acaso No No esperen A que Lo deje eternamente Primera vez Que en el juego Primera vez en el juego Que quiero Que se haga de noche Esto es impresionante Primera vez que estoy Esperando la noche Pero poder ver Bueno Cuando empiece Con la iluminación Cuando empecé Con la iluminación También quería lo mismo Y ahora cuando empiece Con A iluminar También en algún episodio También voy a querer lo mismo Se vienen estos episodios Donde la noche Va a ser más Más valorada Yo creo que por aquí Ya estaría oscuro Oscuro A ver si queda Algún rastro de sol Al parecer No Ya está la luna Y el sol Ya no se ve Vamos a esperar A que la luna Suba un poquito más Chicos La iluminación Después Va a quedar bien Va a quedar muy bien Ya Ahora si chicos Llegó el momento No tengo idea En cómo funciona Pero salí a encender Cuando me acerqué Mantén pulsado Para rotar lentamente Quitar Disparar fuego artificial Un Ah Ok A ver Que no alcanzo Ah Tarden igual Y ya Mira No son una super maravilla Pero Ya Perfecto No Yo creo que si tiro varios Si Si va a tener Va a estar bien Va a estar bien Hay que ir haciendo esas pruebas Hay que ir haciendo esas pruebas Para las azules Igual no combinan mucho En la noche Los normales se vieron mejor De hecho Los amarillitos Pero blancos Rojos Negros Yo creo que no va a servir mucho Te trataría de buscar Quizás una paleta clara A ver Déjenme ver Si salgo de esta silla Una paleta clara Con Tal vez con este sector Con este sector Solamente Y combinando algunos También con secundario Con diseño Yo creo que iría más por ahí Chicos Uy Ojo Ojo Me gusta el azul Bueno chicos Vamos a dejar Por finalizado El episodio Aquí Eso si antes Vamos a aprovechar Que tengo el tinta azul Y algo que había querido hacer Hace tiempo Aprovechando que tengo El tinta azul Me pide plástico Plástico Chicos Vamos por plástico Que debo tener un montonazo En los alabres Oye bonito El tinta azul Me gustó La verdad es que Para algunos detalles Así como puertas O cosas Uff Lo podría implementar Perfectamente Y se ve muy bien Junto con el blanco No Las escaleras no Pero las puertas Uff O a lo mejor Una franja O una línea arriba Es que la verdad Se ve muy bien Con el blanco Combina muy bien El azul Jamás pensé Que lo iba a decir Pero muy bonito color Me llevo aquí Una gran cantidad De recursos Aprovechando Ya que estamos Lo guardaré luego Ok Y elaboramos Nuestro primer Globo terráqueo Aquí Esto Esto es un ataque Directo Para las personas Que piensan Que la tierra Es plana La descripción Lo dice No se ve tan plana Esto lo podríamos Poner a lo mejor Aquí De entrada Uno en cada lado A ver Uno en cada lado Y así Y lo otro Mirando al otro Sector De tal forma Ojo Que este No pareciera Ser el planeta Tierra Ah Si 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 No No La verdad Es que Ah Si 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 Miren Allí Abajo Estaría Chile ¿No? Esto sería América Y esto Y esto Enorme No se Si Una sequía No se Que será Un raspón De la madera O quien sabe Que O ahí empezó Todo el problema No porque Hay varios más No no Es como el raspón El diseño El raspón De la madera Claro está Bueno chicos Dormimos Vamos a ver El día En el que Quedamos Y Damos Por finalizado Esta Esta nueva Entrega De Número 53 Y a La espera De la Número 54 Muchachos A la espera De la Número 54 En la que yo Pretendo Que terminemos Ya el techo Terminemos El techo Espero juntar Buena cantidad De madera También Seguir juntando Recursos De isla Como lo he estado Haciendo Tranquilo Juntando Chatarra Eh Arena Para cristal Para hacer La La iluminación Y todo Hay que Ir viendo Si me sale La pieza Tiki Que es Lo fundamental Lo que Más quiero En este minuto La pieza Tiki Así que chicos Nos despedimos En este episodio En el Día Número 786 Días 786 Días Sobrevividos Nos despedimos En ese número Chicos Espero Volverlos A ver Yo creo que Pasado El 800 Tal vez Tal vez Pasado El 800 Quizás No Quizás Un poquito Antes El 800 Pero yo creo Que no Yo creo Que lo vamos A pasar Un poco Por Que Voy a Farmear Bastante Tras cámaras Así que Lo más probable Es que Este pasado El 800 Ya Cada vez Acercándonos Más A nuestro Día De meta Que era Pasar los Mil días Y lo vamos A lograr Estoy orgulloso De eso Muchachos Si les gustó Dejen su like Su comentario Suscríbanse Compartan Su buena Banda De verdad La aprecio Mucho Y espero Que les Encante Este contenido De construcción Un poquito De aventura Y también Obviamente Evitando Los gritos Innecesarios Y Tanto Uso De Carabatos O De Palabras Un poco Molestas Que de vez Cuando Ver un Directo En youtube O ver Un video De esto En youtube Se vuelve Molesto Con tanto De eso Así que Muchas gracias Chicos Por ver El episodio Hasta este Punto De más Los quiero Mucho Nos vemos En la próxima Entrega Bye Bye